Al cumplirse 20 años de su trágico fallecimiento en París, la ciudad luz recuerda a Diana de Gales, la princesa de corazones, que tiene un altar en el lugar en el que murió en 1997. En el altar parisino en honor de Diana, en el que se ubica un monumento con una antorcha dorada, miles de turistas y de seguidores de la princesa dejaron flores, mensajes y diversos objetos en su recuerdo. Con el paso de los años, el lugar se ha convertido en sede de peregrinación e incluso en un punto turístico fijo de visita obligada para los turistas y curiosos que viajan cada año a la capital francesa. En Francia, al igual que en el Reino Unido, el país a cuya casa real perteneció Diana no se ha organizado ningún homenaje oficial. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.